A ver mi chulas, acompáñenme, me sonrajé a la quermeso feria, como se le diga a este telebrejero de Pajacuarán, Michoacán, de las ferias, de los anjuditas, pues miren, estos se agarran a trancasos, ese y el que dé más trancasos o algo así, pues es el ganador y míralos, ahí anda a baile y baile, porque yo creo que 16 o 17 trancasos, ahí me atranqué un cantadito también, dije, pues también tengo derecho, ¿no? Y ahí seguía la celebración a baile y baile, miren, estas son tradiciones de allá de Pajacuarán, Michoacán, pero yo estoy acá en el gringo y pues yo fui invitada, ya saben que Pajacuarán, Michoacán, pues está al ladito de Zaguayo, también allá estaban vendiendo popusas, taquitos dorados, taquitos de estos de asada, y también me traje al envoltor y a la melolenga, porque luego suelen preguntar qué es un tanque, si no me los traje, ahí me las estaba trancando, pues miren, es bonito mirar que los ranchos de allá y los pueblos más así cercanos, ay, ahí estaban tortillas mis chulas con la melolenga de la Joyce, pues es bonito mirar, pues que de allá no se olvida uno de nuestras tradiciones, y si yo no las traje acá a los Estados Unidos, mira la minotearilla, no hombre, esa minotearilla, todo el día anduvo allí baile y baile y no paró, ya andaba yo bien cansada hasta de verlo, pues como muchos ya saben que esto se celebra por allá en Pajacuarán, Michoacán, y pues allá en Zaguayo se celebran los tragualiles, y pues como ustedes ya saben, yo no soy de Zaguayo, Michoacán, bueno, cerquita de Zaguayo, Michoacán, bueno, nací ahí, ahí aquí estaban mis seguidoras también que me las encontré, miren, entonces les decía, yo pues soy de un ranchito que se llama La Higuera, Michoacán, pero igualmente pues yo conozco las tradiciones de ellos, ¿por qué? porque pues yo me crié ahí cerquitas de allí, pues entonces yo iba a ver las fiestas y todas las fiestas de allá de Zaguayo y de Pajacuarán, Michoacán, no sé si alguna de ustedes que los estén viendo aquí este video, pues me lo reconozcan, no digan, oh, sí, yo me acuerdo, yo me recuerdo de esas tradiciones, o que sean de por ahí de Zaguayo, de Pajacuarán, de La Luz, de San Pedro, de los Kiotis, de La Higuera, porque había muchas personas así de ahí de los ranchitos, mira ahí estaba este a San Paso y San Paso, dije ya sonrájate de aquí que me vas a dar un trancazo para acá, sonrájale, usha, usha. Pues fue bonito encontrarme toda la gente de allá de mi rancho conocida, de allá de los Kiotis, de La Luz y que andaban que tómate la foto aquí, que tómate la foto allá, me lo lenga, no hombre, yo andaba tan emocionada, la mera verdad que traer todas estas tradiciones y mirar que la gente no las olvida, pues la mera verdad que es algo muy bonito que uno se lo vuelve a vivir por acá en El Gringo, ya que está uno alejado pues de sus tierras y pues quieras o no, pues uno las extraña y que mis hijos no olviden esas tradiciones, es lo que a mí más me da gusto pues que ellos estén viendo y que estén viendo a cada rato esto para que no se les olvide, bueno, ellos no saben ni qué, pero aquí lo van a ir aprendiendo. Que ahí seguían más melolengas y que asonrájate, Susi, la melolenga, tomate la foto, pues asonrájale para acá, no hombre, andaban, yo ahí, yo andaba hasta avergonzada que todas mis chulas querían tomar foto conmigo y pues a mí me daba harta vergüenza y yo les decía, no, pues yo nomás soy la melolenga, igual que ustedes, mis chulas. Pronto voy a estar yendo a mi rancho nuevamente, mira, ahí estaba de chinguilingüindillo, a mi rancho nuevamente para traerle las que son directamente tradiciones de allá de mi pueblo, que son pues que se sonrajan un vestido, así como las cinditas bailando pues. Allí dijeron que se meta, que se meta la melolenga a bailar y pues a mí me daba harta vergüenza y sí me sonrajaron a bailar estos melolengos y ahí andaba yo y no hombre, me echaban porras y me daba una vergüenza melolengas, así que si les va a gustar mi video, le like y si no, usha de aquí, usha de aquí, porque luego ya salí.